Muchísimas gracias Nayelen, muy buenos días, ya es jueves y no lo podemos iniciar si no le presento esos vídeos que están dando la vuelta en las redes sociales. E iniciamos nada más y nada menos que con este vídeo muy chistoso. Le platico que una mujer descubrió a través de sus cámaras de seguridad cómo su perro regresa a la casa luego de pasear con otros canes por la noche. Se pudo percatar que su mascota es ayudada por otro perro para poder escalar el barandal y al fin ingresar a su hogar. Este vídeo en TikTok ya obtuvo más de 400 mil me gusta y superó los 5 millones de reproducciones, pero vamos a ver este gracioso vídeo. Y continuamos ahora con otro vídeo que está realmente impactante. Si bien dicen que un rayo no cae dos veces en un mismo lugar, pues aquí confirmamos que no es así. Un increíble pero también impactante vídeo se realizó en las redes sociales. En este se muestra como 11 rayos cayeron sobre el mismo poste de luz. En poco más de 10 segundos se observa cómo el fenómeno se posa sobre este poste ubicado en China y un hombre ahí vecino que vive cerca de ese poste logró captarlo en vídeo. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este. Impresionante este vídeo de lo que ocurrió en China. Y ahora de China nos vamos aquí hasta Monterrey, Nuevo León. Déjeme le platico que mientras subió una pendiente en la colonia Altamirano en Monterrey, un vendedor de lotes de la tercera edad resbaló y tiró toda su mercancía. Fue a través de un vídeo de unas cámaras de seguridad donde se aprecia el momento del incidente en el que además de golpearse también sufrió un par de quemaduras que por fortuna no fue nada grave. Al ver este vídeo pues se viralizó y muchas personas aquí de Monterrey, muchos regiomentanos comenzaron a buscar a este vendedor de lotes para ayudarle. Pero vamos a ver aquí este vídeo. Ahí podemos ver cómo iba subiendo la pendiente en la colonia Altamirano en Monterrey. Iba subiendo, se resbala y se cae todo el elote. Pero por fortuna de este señor ya todos los regiomentanos empezaron a contactarlo y pues ayudarle a recuperar su mercancía con apoyo económico, ¿verdad? Ahí como lo pudimos ver en las imágenes. Y ya para terminar le quiero recordar que nos sigue en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Karlo Mosigo, que tenga un excelente jueves y nos vemos hasta mañana.